De los corridos solicitados por ahí, que tenemos pendientes compadre Están solicitando el corrido del Toti, con mucho gusto, los complacemos Y dice más o menos así, cuéntale compadre Chano ¡Sé! Los corridos se componen, para el que se lo ha ganado Lo que por algunos besos, puras mentiras cantamos Al que le canto el corrido Hoy vamos a recordarlo, y con su padre y hermano Hoy se encuentra descansando Día 5 de noviembre, 2014 corría Cuando lo asesinaron, los perros de la marina Más de ochenta elementos, sabían bien que las podían Y muchos nunca pensaron, todo lo que lograrían Si alguien ahí tuvo que ver, que se esconda mientras puede Para cobrarle la ofensa Están que tientan los cerres Esperando nueva orden Van y atacan los plebes Y siempre al recordarle La sangre aún le hielve Unos le decían el Toti O por morro conocido Del de Colombia surtía Toneladas a los gringos El cerebro le sobraba Pa' sus tratos al amigo Con valor y con respeto Siempre fue muy decidido Su pasión fueron sus hijos Y por ellos trabajaba Un gran vicio por las armas Algo que siempre portaba Ese día le hizo falta Su M lanza granadas Pues solo con su pistola Era mucha desventaja La vida no es para siempre La muerte a nadie perdona Adiós compa Jorge Mesa Que Dios lo tenga en la gloria Te extrañarán tus hermanos Tus hijos y tu señora También tu madre y amigos Y tus socios en Colombia ¡Suscríbete al canal!